Marco Antonio comenzó con negocios mineros, que en un minuto se vieron entrampados en el tema económico. Tuvimos estallido, pandemia, y en esa situación y en esas circunstancias, él me pidió apoyo. Me pidió apoyo económico, por supuesto que se lo brindé, le presté dinero a través de cheques. Y lo que puedo decir en resumen es que hoy sí está siendo próspero ese negocio y sí le está yendo muy bien. Pero en ese momento fue una situación difícil y yo apoyé. ¿Y tú siempre supiste hacia dónde iban esos cheques que le prestaste? No, pero creo que en el detalle de los documentos, de los cheques, primero va a ser parte de la investigación y me imagino que va a ser expuesto en un juicio. Y también creo que él lo va a poder contar mucho mejor. ¿Pero eran cheques que iban en blanco o eran montos fijos que tú sabías más o menos? No quiero entrar en detalles, o sea, preferiría...